Su aspecto parece inofensivo, una barra de 20 centímetros recubierta con un envoltorio blanco y en una parte se lee Emulex 1. El objeto descrito es un explosivo y sus aplicaciones se encuentran en la minería y hoy funcionó como una amenaza en la refinería de Pemex en Salamanca. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional informó que tras el hallazgo de los objetos encontrados dentro de una camioneta en las inmediaciones de la refinería Antonio M. Amor. Estos fueron llevados a camino niños héroes Palo Blanco, Latinaja, Guanajuato, para destruirlos. El informe indica que se aseguraron 20 emulsiones de Emulex 1, alta densidad de las cuales 6 se encontraban preparadas con su fulminante el cual es un dispositivo no eléctrico para detonar las cargas. De acuerdo con la información técnica que proporciona la empresa distribuidora de explosivos e ingeniería aplicada, Diexplo, en su página web, Emulex 1, alta densidad, es una emulsión sensible al detonador con una excelente combinación de velocidad y buena generación de gases. Ampliamente usada en voladuras de minería de superficie y minería subterránea, canteras y trabajos de construcción. Amor. 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 marca Chevrolet, de color naranja sin tablillas de circulación y en su interior distintos artefactos explosivos. Sociedad Comerciantes dicen que las ventas caen sin el huachicol justicia municipios huachicoleros, los más violentos sociedad no fue ocurrencia, defiende director de Pemex y redeductos. Gracias por ver el video.